Despierta, despierta, despierta Habla a la caja y pide la llave Viene en cien o mira a buscarte Gritas ya, ya, ya y contesta Despierta, despierta, despierta Los llaves frente a ti, la azul o la roja Ya están todos aquí Pero te la traes roja Ya están de para lo que pensabas Vienen todos y te atrapan y te llevan Vienen a buscarte, a rastrearte Bajas escaleras empinadas ¿Dónde está la luz? ¿Dónde el baño? En la oscuridad ya nada te hace daño Despierta, despierta, despierta Es una puerta y si es tuya me abres la puerta Ya hay otra puerta y hay otra puerta Capa tras capa, la llave se tuerce Te adaptas a ella pero no hay suerte Puerta tras puerta, tras puerta Capa tras capa, la llave se tuerce Te adaptas a ella, pero no hay suerte, pero no hay suerte Basta, basta Despierta, despierta, despierta La vida son puertas y más puertas a cada cual más Locambolesca, cada puerta es un capullo, de los que si puedo huyo Despierta, 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 deja las puertas y mira atrás Cayeron las paredes ya, hay un mundo por explorar Despierta, despierta, despierta Despierta, 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 despierta